El llamado de emergencia del día de hoy es en el kilómetro 2 de la autopista 150 de México-Veracruz, donde se reporta un trailer que pierde el control invadiendo el carril contrario, lo que provoca encontrarse de frente con un trailer full doble remolque, el cual logra esquivar para no chocar de frente, pero ha sufrido daño en sus ejes, por lo que no podrá circular por sí solo. Debido al fuerte impacto, el trailer que salió de su carril se incendia y el equipo de grúas grisá tiene que levantar los restos de este trailer, a su vez remolcar el trailer full, que también está dañado de sus ejes. Una de las primeras acciones es liberar el carril de los restos del trailer calcinado. Vamos a empezar a ganar el carril, alineamos el carril en el carril. ¿Me doy las vueltas o nada más? ¿Toma el cobismo? ¿Toma el carril de la cuarta 10 de la actualmente? No hayarda codون en el categoría del carril de los ejes. ¡Toma el carril! ¡La UCLAoop! ¡Está bien! Paga el cable ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¡Sube tu pu... ¿Eh? ¡Sube ese cable! ¡Bien! ¿No? De acá no? Aguanta bájale, bájale ahí está, ya subele dale, dale mano c***, ya está mano y eso ya está no, 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 no vamos, vamos 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 ¿Qué pasa? Una vez alineados los restos, es momento de la llegada de una grúa industrial para levantar lo que queda de la caja. Al lugar también ha llegado una plataforma con el equipo de oxicorte que se ocupará más adelante. Ya lo alineamos como para que te dieran la vuelta. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Echa el agua hasta adelante, Emilio! ¡Echa el agua hasta adelante! ¡Dale, dale! ¿Qué se va a hacer este chulo? ¡Hala, súbete! Primero vamos a subir este con el Pinesamba. Hay que bajar el equipo. ¡Sí! ¡Mira! ¡Súbete! Vamos a agarrar el equipo. Vamos a bajarlo. el equipo va hacia allá está la grúa adelante de la grúa dale hasta allá mira está en el cardenal vamos a agarrar igual el motor porque ya está suelto lo que podemos alejar hay una cadena del motor y y y y y y y y y ¡Adiós! ¡Adiós! Con la ayuda de una grúa industrial y un loboi, el equipo de grúas grisa da inicio a la maniobra que será cargar los restos de la caja sobre el loboi para poder ser transportado hasta la base de grúas grisa. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Suben a Huelva ¡Super kun salen! ¡Subele, subele, subele! ¡Subele! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez más el equipo de Grúas Grisa ha logrado con éxito liberar la autopista 150 de México-Veracruz. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! ¡Hasta adelante niño! ¡Hasta luego!